Hola gente, estamos aquí de nuevo con los coches de los FTX MINI UBAC 2.0 Os voy a enseñar los otros modelos que hay, en este caso el Jeep, vienen en la misma caja, unos y otros, diferenciando cuál es el modelo que viene en la caja, y bueno, el Defender, el Jeep, el Jeep que se denomina Alto y el Suzuki Jimi que se denomina Paso. Los otros son Ranger, la caja es la misma con las fotos del Ranger, y vamos a sacarlo de la cajilla y vamos a probarlo por aquí también un poquito. El cochecito así, es igual, chasis de largueros, la carrocería con la rueda de repuesto, los pachoques con luces, pero en este caso, bueno, le han puesto unos postes de carrocería más altos, atrás, para adecuar la altura a la nueva carrocería. Y bueno, os enseño el paso, el que sería el Suzuki Jimi, y le echamos a rodar un poquito por aquí. Y por aquí os enseño el FTX Showback 2.0, el paso, que sería el Suzuki Jimi, el nuevo Suzuki Jimi este que han sacado este año, nuevo. Igual, la misma caja, la denominación cada uno aquí, de los modelos, la fotillo del mismo, y demás. Aquí tenemos el otro coche, que está muy chulo, también con su rueda de repuesto, en este si te da alguna pegatina como el bidón de gasolina, y demás, veamos, el coche en sí, igual que los otros modelos. Lo que sí, en este, vienen, lo que son los pachoques, quizás, del coche. Porque como queda poco espacio, el de atrás, creo que sí, se podría poner directamente, pero claro, queda por dentro de la carrocería, y el delantero, a no ser que recortemos, recortemos, el borde de aquí, de pachoques, y poner este, casi estéticamente, queda mejor la propia carrocería. Y atrás, pues igual, atrás, si le recortamos, si le ponemos este, este atrás, sí puede quedar chulo. Viene como opción, por separado, ya os digo, para el que quiera, para que se os ponga. Y lo que sigue en este, pues viene, lo que son las luces desconectadas. Lo que podrían haber hecho era, haber puesto las luces en los foquitos de los faros de verdad, y en los pilotos de atrás. A ver, viene la instalación de luces, puesta, pero ya, una cleminta que ya visteis en el vídeo de presentación, pequeñita, blanca, pues viene desconectada para, pues para que no, pues sea, las luces, veamos. Un poco de brico, seguro que se puede poner directamente sobre la, la propia carrocería, dándole también otro look. La verdad que este me gusta muy y mucho. Vamos a echarles, como he dicho antes, vamos a echarles acá, aquí a probarlos un poquito, alternando un modelo con otro, para que lo veáis en funcionamiento. Que si en funcionamiento será el mismo, porque es el mismo coche, salvo que solo cambia la carrocería. Venga, vamos a ello. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.